Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández. En esta ocasión me encuentro... Por cierto, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, que no se me olvide, por si me queréis seguir ahí en esa red social. Decía que me encuentro en Ubuntu 20.04 Focal Fosa. Y bueno, ya sabéis que acaba de salir la beta. La beta hace prácticamente, no sé, un par de días por ahí. Y vamos a darle un vistacillo, espero que no muy largo, como viene esta nueva versión, la que va a ser la próxima LTS, versión de soporte extendido, de la distro de Canonical. La tengo prácticamente como viene de serie y de fábrica, sí le he instalado cuatro cositas, sí le he instalado cosillas, no por ejemplo el grabador para grabar el escritorio, el simple skin recorder. Que aunque ahora me esté grabando en mono, solamente en el oído izquierdo, pues luego por edición lo pasaré a los dos oídos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que tiene nada que ver con Ubuntu, sino con mi tarjeta de audio Focus Ray. Bueno, decía, acaba de salir prácticamente unos días. Aquí tenéis la noticia, por ejemplo, en OMG Ubuntu, que es el sitio que yo más o menos suelo visitar de continuo para las noticias de Ubuntu. Y bueno, aquí la tenéis, ¿no? Viene con el kernel 5.4, Genome 3.36, el tema Yaru, el tema un poco más refinado, el tema de iconos, tema de ventanas, etc. Y viene también con una cosita muy curiosa, que esto viene en macos, por ejemplo, en Windows, Windows no suelo tocarlo, ¿no? Pero viene en macos para pasar del tema normal a un tema más ligero y un tema oscuro, ¿no? Como veis aquí, que ahora lo veremos a continuación. No trae la tienda de Amazon, también muy importante. No trae la aplicación que te llevaba a la tienda de Amazon. Genome 3.36, ya lo he dicho, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Cuatro cositas que le han actualizado, evidentemente, le han corregido, puesto al día. Y bueno, ya veis que aquí es todavía una, ¿cómo se dice? Una versión beta. Para el veintipico de este mes, es decir, que todavía estaremos confinados, o al menos aquí en España, para el veintipico de este mes se espera la versión final estable de Ubuntu 20.04 Focal Fossa LTS. Aquí la tenéis, aquí la tenéis en un portátil con una resolución, en mi portátil la Zeraspare, con una resolución de mierda, 1.366 x 768, es donde la he instalado, lo siento, no tengo otro equipo ahora mismo libre, porque cada equipo de los que tengo tiene su propia distro. Y bueno, aquí vamos a abrir una terminal. Yo ya he instalado NeoFeed, he instalado Insy, he instalado Synaptic, porque en esta versión trae, en su tienda de software, trae aplicaciones Snap. Y ya sabéis, los que me conocéis, que yo no soy muy partidario de Snap, ni de Flashpack tampoco. El otro día en mi Linux me impuse una aplicación Flashpack, y iba realmente mal, yo lo siento. Pero yo me, y en cuanto a los Snap, crea muchísimos puntos de montaje, no sé qué, no sé cuánto. Yo no noto, he probado Snap, algunas aplicaciones de Snap, pero no le noto esa fluidez a las aplicaciones que corren Snap y en Flashpack, no le noto esa fluidez que tienen las aplicaciones instaladas de repositorio de toda la vida, en .de, en .de, que se van, se descomprime y se van a sus correspondientes directorios. Yo noto eso, ¿no? Tengo esa sensación. No sé vosotros. Bueno, aquí la tenemos, Focal Fosa, rama de desarrollo en mi portátil, Carnal 54021, el tema Yaru, y bueno, corre sobre mi portátil un Intel i7-4510U, una de segunda gráfica, este portátil tiene dual gráfica, lo que se conoce como NVIDIA Prime, es decir, Intel más NVIDIA, ahora mismo estoy corriendo sobre la NVIDIA, ahora luego os lo enseñaré, y bueno, una NVIDIA GeForce 840M, y bueno, 8 GB de RAM. Debo decir que se mueve bien con ligereza, ¿no? Que se mueve dentro de que es una beta recién instalada, como que recién instalada, la notaba yo un poquito de, ¿no? De eso que dices tú, mmm, mmm, porque un compañero mío por Twitter comentó, bueno, un compañero, un usuario también de que la ha probado, comentó que la instaló, pero no paraban de salirle las típicas ventanitas de errores que sale en Ubuntu, Ubuntu ha detectado un problema, pon, 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 envía, informe, a mí no me ha salido, debo decir, haciendo honor a la verdad, que no me ha salido todavía esa ventanita, no ha habido. Sí, cuando instalo desde terminal, porque yo suelo instalar desde la terminal, sí se ven algunos errores en ciertos paquetes, pero de salir una ventanita flotante típica de Ubuntu con el mensaje error, no me ha salido, y no he deshabilitado esa opción, ¿ok? Pues no me ha salido. Bueno, vemos que tiene Genome 3.36, y algo que sí me ha parecido curioso, por ejemplo, Ubuntu en otras versiones, al menos antaño, antaño, cuando yo lo seguía más fielmente, ponía el navegador Nautilus una versión atrás, es decir, si tenía 3.36, ponía el 3.34 con sus apañillos propios, ¿no? Y bueno, ahora veo que han dejado, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde se ve aquí la versión de Nautilus? Que no lo veo. ¿Ayuda? Ayuda. Pues aquí no está. Acerca. Es que yo lo buscaba como Nautilus, y se llama archivos, madre mía. Acerca de archivos, 3.36, uno estable. Veo con gozo y con regocijo que han dejado la misma versión de Nautilus o de archivos que la misma versión que trae de Genome, ¿no? Genome 3.36. Bueno, pues muy bien. Sí, debo decir, a favor de Ubuntu, no me desagrada el tema. Ojo, si yo la dejo en serio para tenerla, pues sería la primera vez que no voy a cambiar el tema de Ubuntu por el típico ARK, ¿no? ARK, ya sabéis, ese tema típico GTK famoso, que bueno, que estaba un poco de jaillo, pero ahora le han hecho un for, lo han retomado para que siga el desarrollo. Y debo decir que no me desagrada. Debo decir que el tema que trae Ubuntu por defecto no me desagrada. Borde de ventanas, tema GTK, carpetas, mmm, mmm, tiene su mmm, mmm, pero bueno, tiene un pasar, ¿no? Las carpetas en nuestro editorio personal las descarga con su flechita, documentos con su hojita, escritorio con su escritorio, imágenes con la típica imagen solecito arriba de la montaña, la música con el símbolo de la música, las plantillas, el público y vídeos. Pues bueno, tiene su toquecito, ¿no? Ese bordecito, ese colorcito, tiene su, no sé, mmm, yo creo que está bien, que está pasable, incluso te puedes acostumbrar, te puedes acostumbrar a ella. Eso sí, el fondo de pantalla. El fondo de pantalla, mmm, no, no me, no me, no me. Pero bueno, el fondo de pantalla se puede cambiar en un clic. Me gusta el GTK, me gusta el borde redondeado de las esquinas, al menos de las de arriba, veis que tiene un poquito de redondeado abajo, ¿no? Me gusta. Me gustan también los iconos de la barra lateral, las cargas, documentos, imágenes, música, etc. Me gusta. Me gustan también los menús aquí. Vienen por defecto aquí las carpetas que se ven, que no se ven. Si veis que la letra es larga, hay una letra que se queda, por ejemplo, en documentos abajo, la S, pues entonces lo que yo hago es decirle, en vez del 50%, la amplifico al 67%, que es la opción que da cuando le das un clic. Eso sí, hay que recordar que esto es un portátil con una resolución de mierda de 1366x768, y no tenemos sitio prácticamente, pero en una 1080D o en una 2K o 4K, pues esto varía, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, visto el artwork, que está bien, me gusta. Me gusta. Le picamos aquí, por ejemplo, este moradito, ¿no? Es para el volumen, el audio, el brillo. Aquí, pues, cómo se despliega el menú este de la Wi-Fi, que al principio, recién instalada, mejor dicho, en la Live, cuando pinché el USB Live, antes de instalarla para conectarme a una red Wi-Fi, sí me dio un poco de lata, pero al segundo o tercer intento enganchó la Wi-Fi bien, y luego, una vez instalada, no he tenido ningún problema para enganchar con la Wi-Fi, con mi Wi-Fi que se llama, mi red Wi-Fi se llama Min, yo soy así. Y bueno, el Bluetooth también, no he llegado a probarlo todavía. A mí en Genome nunca me ha funcionado el Bluetooth, no he llegado a probarlo, ya lo probaré. Te pone el tanto por ciento de la batería, qué más, qué más, qué más, configuración, bloquear, apagar, iniciar sesión, etc. Me gusta, me gusta cómo se despliega. Aquí arriba pinchamos, nos sale pues el calendario y las notificaciones, ¿no? Y si queremos la opción de no molestar, la marcamos. Algo que no me gusta, pues que no trae la aplicación retoques. Hay que instalarla, ¿no? Por ejemplo. Se instala así, sudo apt, install, ya estaba yo dudando si era apt o pacman. Estaba dudando como tengo también, ars, sudo apt, install, Genome, Genome, T-W-A-T-W-I-X, T-W-E-A-K-S, Genome Twist. Le das, yo ya lo tengo instalado, lo instalé ayer, anoche, pero bueno, me va a decir que ya está en su versión más reciente y veis aquí la 3.34. ¿Qué es eso? Pues eso es una aplicación que vamos a buscarla aquí, que ahora que se llama retoques, no sale como retoques, o bien si ponemos T-W-E-K, pues también nos sale como retoques. Me encanta ahora cuando la opción buscar, pones aquí lo que quieras buscar y te sale esto, ¿no? Este con las coincidencias, me encanta. Me encanta como se queda de flotante, me encanta, me encanta, me encanta. Es decirlo, me encanta, ya está, me gusta, me gusta y punto. Bueno, damos a retoques. Sí, el icono de la aplicación, muy bonito. Los iconos son los, por defecto, Yaru. Y bueno, pues aquí veis que la de esta, ¿cómo se llame? En la aplicación retoques, tenemos muchas más opciones que no vienen por defecto. En Ubuntu, por ejemplo, el tema de las animaciones, si la queremos activar o no, que suspenda la tapa de portátil. El tema de la apariencia para cambiar, para cambiar Yaru, YaruDAR, YaruOnline, porque esto se cambia desde las opciones normales de Genome, que luego iremos a ver. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en aplicaciones al inicio, pues podemos agregar la barra superior, podemos activar la esquina de la vista de actividades. Es decir, ahora mismo yo he hecho el cursor hacia la esquina que pone actividades y no hace nada, ¿no? Tengo que picarle, físicamente tengo que picarle. Ahora le pico nuevamente para salir, bueno, o le pico nuevamente. Pero si yo activo esta opción que dice esquina activa de la vista de actividades, no hay que picarle, simplemente llevar el cursor hacia la esquina superior izquierda. Así, taca-taca, y darle un ta, y veis como, y ya está. No tengo que picar físicamente, simplemente acercar el puntero, ¿ok? Hacer como un pip-pim, ya está. Lo veo mucho más cómodo que picarle, la verdad, vamos a dejarlo activado. Porcentaje de la batería, le picamos aquí, y veis arriba como si te pone ahora el porcentaje de la batería. Si lo quieres que esté así, pues si no, lo quitas. Eso ya al gusto del consumidor. Si no lo tienes en el panel superior, pues simplemente, si lo quieres ver picándole, como hemos visto antes, te pone el porcentaje y punto, ¿no? Si lo quieres ver, porque lo quieres ver a primera vista, pues lo dejas activado. Pero, en fin, el reloj, si quieres que te ponga el día de la semana, lo activas, aquí está. Si lo quitas, no te pone 5, es decir, si no, no, sí, sí, pone 5 de abril, 13 de 22, pero si lo picas, te pone el domingo, que es el día de la semana. Yo lo veo mejor. Domingo, que no es el juego dom, domingo, 5 de abril, lo veo mejor, no que te ponga domingo. Si quieres los segundos, le picas, yo los segundos los veo excesivos, ¿no? Porque quedaremos ahí embobados mirando los segundos que son. Vamos a quitarlos. Y, bueno, el calendario, pues el número de la semana, ¿no? Lo activas si quieres que te ponga el número de la semana. Bueno, pues yo creo que mejor así, ¿no? Luego, el barra título de las ventanas, botones, si no queréis que los botones maximizar y minimizar aparezcan, los tres botones, solamente de cerrar, que no entiendo por qué no lo vais a querer. Ojo, lo quitáis. Pero algunas distros no lo ponen. Y no digo nada elementario. Bueno, extensiones. Aquí podemos activar y desactivar extensiones que vayamos agregando, por ejemplo, de la web de GenomeSell extension. Pero yo me lo sé de memoria. La dirección, pues simplemente ponemos aquí, traductor, BabySark, noticias, tabla periódico. ¿Por qué sale esto en Google? ¿Quién busca BabySark? BabySark, no, 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 no. BabySark, no, 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 no. Bueno, vamos a poner Google. Google, jol-el. Jol-el que dirían los chinos. ¿Qué están buscando? ¿Gener a la cabeza? Ah, Genome. GenomeSell extension. Ahora pongo geom. Madre mía, me estoy. GenomeSell extension. Es que claro, me he puesto a cantar la cancioncita de Baby Sarris y se me va a la cabeza. Bueno, nos vamos aquí a la web de Genome Sales Tension. Simplemente tendríamos que pulsar aquí para que se instale el complemento en nuestro navegador. Firefox todopoderoso, auténticamente fantástico. Vale, entendido. También ventanas privadas, por qué no. Y luego nos vamos a la wiki, a la wiki, 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 para instalar otra cosa que nos hace falta para que funcione en Debian y en... ¿cómo se llame? Y en Ubuntu. Yo copio esto aquí porque prefiero apt-jet, ¿no? Entonces digo sudo apt-jet. Apt-jet está un poco antiguo, hombre. Hay que usar apt-jet mejor. Y instalamos el complemento ese que nos hace falta para que funcionen las extensiones, ¿ok? Ya que lo tenemos, simplemente nos vamos para atrás, aquí en la pestaña de antes, picamos nuevamente, recargamos y ya estaríamos funcionando. Por ejemplo, si queremos instalar la extensión Temes, usar Temes para poner temas personalizados. Ojo, que ya digo que a mí me gusta este que trae, ¿no? Pues le damos aquí, le decimos instalar y ahora comprobaremos con gozo y con éxito, no salimos, volvemos a entrar, que debería estar aquí, ¿no? Vamos a salir y entrar de la aplicación nuevamente. ¿Cómo era? Retoques, ¿no? Retoques. Madre mía. Extensiones. Ahí está Usertemes. ¿Habéis visto, no? ¿Dónde se nos van las aplicaciones que instalamos de la web de Genome Cell Extension? Se nos va a nuestro editorio personal. Efectivamente, nos vamos aquí a nuestra Home. Decidimos mostrar archivos ocultos. ¿Y dónde está esa opción? Que yo te vea. Ocultos. Y nos vamos a local, sare, Genome Cell Extensiones. Esto es para que veáis dónde se van. Ojo, si la borréis de aquí, se van. Para que veáis dónde se van por si tenéis que instalar una manualmente o modificar una en su archivito correspondiente, ¿no? Simplemente os la enseño, el directorio, quiero decir. Por eso. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno. Teclado de ratón. Pam, pam, pam. Aquí podemos configurar. Pam, pam. Para arriba, abajo. Tipografías. Cuando serás mía. Muy importante. Pues para... A mí la tipografía me gusta. Tipografía me gusta. La que trae. Ubuntu regular. No es ni mala ni buena. Es regular. Qué chiste. No, que voy a meter aquí. Tremendo. Me pido perdón. Bueno. Ubuntu regular. Por si queráis el completa, media, ligera, mediana. El hinting. Este, ¿cómo se llame? ¿Cuál sería la traducción en español? No, no me acuerdo. Lo dejo ahí. Hinting. Y ya está. Y bueno, pues más cositas. El tema este y las áreas de trabajo. Es decir, que esta aplicación se hace necesaria. La podemos aquí anclar al panel. Es decir, añadir a los favoritos y la anclamos y ya está. La podemos anclar aquí al panel perfectamente. Claro que sí. La tenemos aquí, ubicada, ¿no? Por si nos hace falta. Aquí trae... Aquí trae la opción de mostrar, es decir, el directorio de personalidad papelera en el escritorio. No recuerdo si se puede quitar de aquí si no lo queremos. No recuerdo, pero creo que no. Si no se puede, habrá que hacerlo desde Gconf Editor y eso ya sería para otro vídeo, ¿eh? Me vais a perdonar. Vamos a ver si se puede quitar de aquí. O a lo mejor se puede quitar de las propias opciones de Ubuntu, que son las de Genome. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No, aquí no hay opción de escritorio. Bueno, vamos a dejarlo. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Ya veis que aquí en el DAS, en el lateral, en el DAS, que este es el de toda la vida, lo que pasa es que Ubuntu lo ha personalizado a su manera. A mi manera. Pues le ha puesto el Firefox, el Thunderbeard, el cliente de correo, archivos, el reproductor Rimbos, que al parecer es muy usado. Ahí enfrente están arrastrando una silla, perdona. Libreo Fregurator, Ubuntu Software, Ayuda, Ayuda, y la terminal que yo la he sacado y aquí sería mi partición, ¿no? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar por defecto? Vamos a dejarlo del centro de control para el último y vamos a ceñirnos aquí, ¿no? A las aplicaciones. Yo ya he instalado algunas. Por ejemplo, hay una cosa, hay una cosa que te quiero decir. Hay una cosa que la tienda de software que yo he leído, noticias de aquí, de allí, que la tienda de software de Ubuntu 2004, Focal Fosa, ahora va a venir con la opción predeterminada para instalar paquetes Snap. Ya sabéis, Snap. No, no el grupo ese, sino, pero yo como no soy muy amigo de los, fijaros, Telegram, por favor, si queréis instalar Telegram, no lo instaláis de la tienda. Os vais aquí, os vais aquí, a este blog que me han contado que es muy bonito, me gusta, salmorejogic.com, os vais aquí. Luego os vais a este artículo que pone cómo tener Telegram oficial en cualquier distribución Linux fácil y rápido. Y aquí hay un vídeo que un tal tío con una carita de cuatro colores ha hecho un vídeo. Os recomiendo yo que lo sigáis antes de instalar Telegram desde aquí que sí, que se puede instalar, ojo, Snap. Y se supone que es lo oficial que Ubuntu, pues bueno, la tienda de Snap pone cosas bonitas, buenas, bonitas y baratas. Pero bueno, yo prefiero siempre el método oficial, bajármelo directamente desde la web de Telegram.org, bajarme el cliente y se va actualizando al solo, al mismo con su mecanismo. Y aquí tenéis, aquí tenéis toda, pues bueno, por categoría, toda, no sé, vamos a entrar aquí, por ejemplo, en audio, audio y vídeo, ¿no? A ver si carga, a ver si carga, que no está cargando, ¿por qué? Ahora, fijad, oh, madre mía, por favor, si estás de Windows. Pero bueno, tenéis toda la colección de paquetes de software, de manera muy simple y muy sencilla, con sus iconos, con sus cositas, para la gente que viene de Nueva Linux, que le ve aquí totalmente todo, esta cosa tan bonita, no sé, dice, voy a instalar, por ejemplo, el YouTube este, como sea, o el Spique, no lo conozco, pero bueno, pero es un cerdito con cascos que está muy bonito, pues bueno, lo instala, a ver, ¿qué será? No tengo ni idea, de verdad, pero bueno, pero yo lo que me refiero, que bueno, aquí tenemos todas las cositas, ya fuera de bromas, todas las cositas y bueno, quien quiera, y aquí pues le dais a instalado, te dice lo que tenemos instalado, y si le damos a actualizaciones, te saldrá si hay actualizaciones. Yo actualizo, cuando me lío hago eso, yo actualizo vía terminal, porque me gusta, pero, ojo, aquí tenéis la tienda, perfectamente correcta, pero mi opción no es, porque soy un viejo usuario, y prefiero la paquetería, cuando sea la mía toda la vida del señor, y prefiero synaptic, entonces simplemente lo que hago es, sudo apt install synaptic, ya lo instalé anoche, por supuesto, naptic, y también instalo gdb, pero si me bajo un .d, pues para instalarlo desde gdb, me va a decir que está instalado en su última versión, porque lo instalé anoche, entonces pues nada, simplemente nos vamos aquí con el ratoncito, cantaste y ve esto, y digo sí, sí, nati, pongo mi contraseña, mi contraseña, y yo que soy perro viejo de vieja escuela, pues prefiero instalar, es la primera vez que lo abro, como estáis viendo, prefiero instalar paquetitos de aquí, ojo, que aquí no vas a ver iconos bonitos como el cerdito con los cascos, aquí verás, ay que me muero, aquí verás por la paquetería cuando será mía, librerías, no, no sé, vamos a poner ffmpg, por ejemplo, que lo instalado ya terminé hace un momento, y bueno, veis aquí, es decir, que aquí vais a ver los nombres técnicos de las librerías, de los paquetitos, de las bibliotecas, de todo el software, no lo vais a ver en forma de icono, esto es para la gente ya viejuna como yo, vosotros usad, usad la, la, ¿cómo se llame? Usad la tienda de software, es decir, que aunque traiga por defecto, aunque traiga por defecto la tienda de software de Ubuntu, que en definitiva es la tienda de software de Genome, se puede usar también Synaptic, ojo, y como diga Ubuntu de cortar, que no se puede usar Synaptic, y todos sus repositorios .dev de toda la vida tradicionales lo mueva a Snap, ya estoy diciendo yo, me las piro que si miro, no quiero, no, para nada en absoluto, yo soy de toda la vida de .dev de repositorio tradicional, para eso, si hacen eso, Linux Mint va a continuar con .dev. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, tenemos por aquí aplicaciones, que yo ya he puesto algunas, no decir que hay más de la cuenta porque yo he puesto algunas, bueno, tenemos lo típico, ¿no? Aplicaciones típicas pues para empezar el día de buena manera, después de un buen desayuno, ¿no? Bueno, no vamos a verlas todas, pero bueno, por aquí y por allí las podemos ver así, podemos instalar una extensión para Genome, etcétera, pero bueno, no sería el caso porque el tema es enseñar Ubuntu como viene, Ubuntu 20.04 Focal Foser. Otra cosa muy importante, en la instalación, en el Live, si marcamos la opción de que nos instale los drivers Wi-Fi, propietarios y todo eso, a mí me ha instalado los drivers NVIDIA por defecto. Ya sabéis que, como enseñé antes, que tengo, es una, un portátil que tiene gráfica dual, es decir, una dedicada y la que trae en el procesador, una Intel del procesador incorporada y la dedicada NVIDIA, la NVIDIA GeForce 840M, y te instala los drivers NVIDIA. ¿Qué pienso de todo esto? Bien, porque esto, de alguna manera, esto lo que hace es que acerca a los usuarios normales y corrientes, a los usuarios no tecnológicos, no frikis, como yo y como posiblemente vosotros que estáis viendo todo esto, pues esto ayuda a que su experiencia de usar Linux, en este caso Ubuntu, sea más sencilla, más simple y no le den quebraderos de cabeza. ¿Cuántos años nos hemos tirado los Linuxeros para instalar los drivers gráficos de NVIDIA, de AMD, de ATI, de no sé qué, por terminal, que si funcionan, que si no? ¿A cuánta gente ha ahuyentado eso? Entrar en este nuestro querido sistema operativo Linux y salir corriendo porque no tienen soporte de aceleración gráfica o porque no les carga el entorno gráfico o problemas. ¿Cuántos? Muchos, muchos, miles, cientos de miles. Pues esto es algo bueno. Bueno, todo lo que sea facilitar, facilitar al usuario que viene a Linux y al que está también, ¿por qué no? Al que está, ¿por qué no? También facilitar estas cosas me parece correcto. Es más, fijaros en la versión de repositorios, no sé por qué versión irá el driver de NVIDIA, la verdad no me interesa buscarlo, pero bueno, aquí está 440.64. Si nos vamos, por ejemplo, aquí, ¿qué más? OpenGL, gráficos, vemos que tenemos la aceleración activada sin ningún tipo de problema. Vemos la gráfica nuestra, GeForce 840M, una temperatura muy correcta, 36 grados. Sí, debo decir que no se calienta el portátil, con esta versión de Ubuntu, con este carnet. No han saltado los ventiladores, anoche lo tuve horas y horas, y esta mañana lo he tenido también un par de horas, más grabando esto, no han saltado los ventiladores en ningún momento, ni los de la gráfica ni los del procesador. Calma total. Debo decir que, bueno, ahora veis que ha bajado un grado, 35 grados la gráfica. Debo decir que en este sentido me ha sorprendido, porque hasta la Linux Mint que tenía antes de formatear con Ubuntu este, la Dynamo Encinamo, sí me saltaban los ventiladores cuando se le pedía algo, se le pedía un trabajito. Pues ahora no salta los ventiladores con este Ubuntu. Y eso me ha sorprendido, y aquí está viendo la temperatura, 35 grados. Si nos vamos aquí abajo, por ejemplo, nos vamos abajo, donde pone Profiles, Profiles, es decir, los perfiles de Brain, a ser gráfica dual, NVIDIA Brain, tenemos tres opciones. La NVIDIA Performance Mode, un modo más, digamos, más, ¿cómo traducir? Bueno, ya me entendéis, ¿no? La NVIDIA on demanda, y por si quieres ahorrar batería, pues eliges la Intel. Eliges la opción Intel, le das a aplicar, salir y reinicias tu sesión o la distro, y estarías usando la gráfica Intel para, todos sabemos que la NVIDIA pues gasta un poquito más que la que trae, ¿no? El procesador, que sería la Intel. Pues nada más. El modo Performance, bajo demanda, es decir, que acude a la NVIDIA cuando le haga falta, cuando le haga falta cosa gráfica de chupar, voy a NVIDIA, y cuando tú quieras una cosa ligerita, porque estás haciendo cosas de ofimática, voy a parar la Intel y ya está. De aquí cambias, no hay que hacer absolutamente nada. Esto es una maravilla. No, no, no. Es decir, que en este sentido, facilitar al usuario todas estas cosas deben ser esenciales. Yo veo que en este sentido, Ubuntu quiere ser como un MacOS Linuxero. Está entregando un sistema muy parecido a MacOS dentro de Linux, pero muy parecido a MacOS. Es decir, que llegue el usuario, que pausarlo y que se vea perfectamente aquí todo cómodo y que no tenga que hacer ninguna locura de las que hago yo muchas veces, de las nuestras, pues para tener un sistema fluido y totalmente maravilloso. ¿Qué me queda que enseñar? Es que no sé. El aspecto exterior es prácticamente el mismo en todos los Ubuntu. Me queda que enseñar a las de estas la configuración. Bueno, uy, hostia, ahí ha salido un crujillo, ¿no? Un crujillo se ha escuchado. Bueno, es de la tarjeta de audio. Bueno, nos vamos. Inalámbrica. Tengo solamente conectada, tengo solamente conectada un desktop, una wifi, pues me sale mi wifi, la wifi, evidentemente, y la wifi de los vecinos. Bluetooth. Pues ahora mismo no hay ningún dispositivo encontrado. Fondo de escritorio. Tenemos unos cuantos a elegir. Este está muy bonito, el de la barca. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Quién la deriva la lleva? ¿Quién? Ya sabéis, los remedios a maya Eurovisión, que quedamos los últimos en Eurovisión. Zero point. Spain, zero point. Bueno, pero bueno. Apariencia. Aquí vamos al tema. Apariencia. Ojo, cuidado. Apariencia. Está el tema estándar. Podemos cambiarlo al tema, claro. Se ha notado. ¿Veis aquí la barra de arriba? No veo yo ese tema mucho éxito, ¿eh? Vámonos al tema oscuro. Uy, hombre. Perdón. Toso, gracias, perdón. Eso es para unos comentarios que me han dejado en YouTube. Ojo. Tema oscuro. Vamos a abrir algo, a ver cómo se ve el tema oscuro. Oh, qué bonito. Qué cambio, madre mía. Vamos a quitar los archivos ocultos. Qué cambio he pegado esto, ¿eh? Muy bonito. Me gusta. Esto está tremendo, ¿eh? El tema oscuro. Oye, oye, oye. El tema oscuro tiene su cosilla, su pellizco, ¿no? Tiene su pellizco, ¿no? Su... Ya me entienden. El que sea andaluza, ¿ves? Esa cosa tiene pellizco, ¿no? Que tiene aje, que tiene aje, que tiene arte, ¿no? Bueno, pues, oye, oye, pues el tema oscuro habrá que dejarlo, ¿no? Bueno, vamos a quitarlo para que veamos cómo viene, pero fijaros qué auténtica maravilla el tema oscuro. Madre mía, estoy ahora mismo armando baos. Le picamos aquí, le picamos aquí. Esto no se ha puesto oscuro, ¿no? A lo mejor cuando realicíamos sí, no lo sé. Pero bueno, vamos a volver al tema estándar. Qué sencillo y qué fácil es ir de un tema a otro, como Macos. Como el tema oscuro de iOS y de Android, me parece, también. De Windows no lo sé, no lo ve. No, de Windows no lo sé. Bueno, bueno. Y bueno, aquí podemos ocultar automáticamente el dock, que se vaya... ¡Upp! O lo podemos dejar así, fijo. Si queremos ganar un poco de pantalla, porque tenemos una pantalla ridícula de resolución, como la mía de mierda, 1376x368, que el que inventó esa resolución debería arderlo, infierno. Pero bueno. Y la posición de la pantalla izquierda. Lo vamos a ver ahí, porque abajo se ve muy malamente, muy fea, tal, tal, tal. Bueno, notificaciones. Vemos aquí, bueno, pues el tema de notificaciones, si queremos, no molestar. Lo ponemos en no molestar, no molesten. Bueno, y todas las que están encendido o apagado. Buscar, pues todo lo que va a salir cuando volvamos a la opción, buscar, cuando me lío, ya está. Aplicaciones, vamos a aplicaciones. Podemos configurar de manera individual todas las aplicaciones, ¿no? ¿Qué más? Privacidad, con problemas de universidad, ubicación, Thunderbolt, histórico de archivos y papelera, bloquear pantalla... Si quieres que te salgan estas cosas, yo digo que no, porque yo no quiero que me salgan históricas de lo que yo estaba haciendo a mi Ubuntu, o donde marco esto ya, a cosas de cada cual. Cuentas en línea... ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, cuentas en línea... La podemos rellenar, la que queramos. De Google, de Ubuntu, Nest Cloud, Facebook, Microsoft, etc. Compartir, compartir es humanos, compartir es legal. El nombre del equipo con el que te va a salir cuando tú compartas por Bluetooth, por ejemplo. En mi caso Ubuntu Spare, no le he puesto. Sonido, aquí tenemos, pues me salen las opciones de sonido. Está muy bien puesta, sí, está muy bien. Mi tarjeta Focusrite está ahí, la escala de 2 y 2, está muy bien, ¿no? Ahí voy a configurar, entrada y salida, etc. No le he puesto jack todavía, esperamos que no se me acelere la voz, como cuando grabo siempre se me acelere la voz si no grabo con jack, pero bueno, energía, energía positiva. Bueno, aquí tenemos el tema de la batería, batería, la batería, lo he dicho a cosica hecha, o a casico hecha, lo de la batería, no, que me haya equivocado, que lo he dicho para ser la tonta, para ser la broma. Bueno, brillo de pantalla, oscuro hacer con esta inactiva, apagar pantalla, pam pam, Bluetooth, etc. Podemos configurar cosas para que nos ahorre batería, ¿ok? Monitores, el mío, 1366 x 768, ojalá te pudra, pero bueno, es el portátil que tengo. Ratón y panel táctil, podemos configurar, sí, el botón primario, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres, ten, na, 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 na. Pantalla táctil, el mío es táctil, le puedo con los deditos tocar la pantalla y cerrar, abrir y todas estas cositas que se hacen, pero no toco la pantalla normalmente porque la pongo muy barra, que tenga la mano muy, muy, porque siempre no soy de campo. Bueno, el tema de desplazamiento, podemos configurar todo el tema del panel táctil, del ratón, etc. ¿No? Combinaciones de tecla, para, evidentemente, pues para eso, ¿no? Para, para, mmm, configurar las combinaciones de tecla. Impresoras, yo no tengo impresoras desde el año 2006. Se me acabó el cartucho de tinta, una que me compré, y cuando pregunté el precio del cartucho de tinta, volvía más que la impresora, digo, ala, fuera, vete de mi vida, de mi casa, de mi corazón. Desde el año 2006 no tengo impresoras, no me hace falta, la verdad. Soportes traíbles, es decir, que aquí podéis agregar una impresora, es decir, añadir una impresora. En mi caso no tengo más soportes traíbles. Pam, pam, color, pantalla portátil, región idioma, España, Madrid, en mi caso. Acceso universal para la gente, pues ya sabemos que necesite este tipo de opciones, tanto visuales como, como, de, de, el tema de, de escuchar, escritura, etc., etc., ¿no? Usuarios, aquí estoy yo. Aquí se podrá poner un, de esto, un icono personalizado, de los que te dan a yo elegir uno tuyo, me ha quedado bloquear la opción primero, bueno, lo eliges y ya está. Aplicaciones determinadas, predeterminadas, en web, pues tenemos esto, en correo esto, en música podemos, por ejemplo, yo he instalado también un VLC de mi cuenta, bueno, para, ahora mismo tenemos, podemos elegir que nos abra con Ringbox, con VLC y con vídeos, bueno, van a dejar así, para el ejemplo, ya está. En vídeo, en vídeo y en fotos para el visor de imágenes predeterminadas, ya está. En fecha y hora, ya sabéis, la fecha y la hora que es, en formato 24 horas, por supuesto, yo en formato 12 horas no entiendo, y acerca de nuestro sistema. ¿Veis que en esta resolución de pantalla no cabe esta ventana? Bueno, la memoria, el procesador, los gráficos que está usando, el nombre, Focal Fosha Development Runs, en rama de desarrollo, el tipo de sistema 64 bits, creo que solo viene en 64 bits, ¿no? ¿No viene en 36 bits? ¿En 36 bits? ¿Qué acabo de decir? Madre mía, 36 bits, hostia, cómo estoy. Esto desde la cuarentena, el confinamiento, no está volviendo loco. 32 bits, 32 bits. Versión de Genome, ¿que no viene ya en 32 bits? Creo que no, ¿no? Me parece que no, no lo sé, me parece, ¿eh? No estoy muy seguro, ahí lo dejo, ¿eh? ¿Verdad? Vosotros si queréis, si queréis, me lo decís en los comentarios. Versión de Genome 3, 36.0, sistema de ventanas X11, SOR, es decir, está en SOR, no en Wylan, por lo que yo entiendo. Y si actualización de... yo prefiero SOR a Wylan, también lo digo de verdad, ¿eh? Mmm, mmm, Wylan caca. Bueno, y actualizaciones de software, si le das aquí, va a buscar. Pues aquí tenéis lo que sería esto. Esto es lo que sería Ubuntu 20.04. Lo que va a venir, lo que nos van a traer. Eh... Eh... En de esto, ¿cómo se llame? En la próxima versión... ¡Ey! El micro que lo tiro, leñe. La próxima versión... Vamos a tirarle una chat-up a ver cómo va de consumo. La próxima versión de... De LTS de Ubuntu 20.04. Focal Fosa, Genome 3, 36. Archivos, o Natilo 3, 36 también. Mmm... Comentarios finales. Ya vamos a dejar aquí porque siempre me alargo mucho. Lo siento. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero y eres tú. Perdóname. Grande, grande, que a mí me es esto. Bueno, decía. Ya, conclusiones finales. Se nota el Genome más ligero. Que versiones anteriores. Sí es cierto lo que dicen, que parece que el rendimiento va mejor. No me ha disparado en ningún momento los ventiladores, ni del procesador, ni de la gráfica, en un Acer Aspire E35 PG. Es mi modelo concretamente, ¿no? No me ha disparado los ventiladores. Una vez que actualicé, después de instalar, y se actualizaron paquetitos importantes del sistema, parece ser que va mejor, va más fluido. Ojo, estamos en una beta. Estamos en una rama de desarrollo. La versión final de este Ubuntu no saldrá hasta finales de mes. ¿Qué más? ¿Qué más? El nuevo tema. Me gusta. Muy bonito. Me gusta. Lo veo muy bien. Yo lo dejaría. Si me quedo con Ubuntu, lo dejaría como predeterminado. Tanto las carpetas. Tanto. Tanto. Te quédense tanto. Que me falta el copyright. Bueno, tanto. Lo dejaría como viene. Quizás, quizás, me iría al lado oscuro de la fuerza. Vamos a ver aquí, configuración. Vamos ya para terminar, apanar el lado oscuro. Apariencia. Quizás, pues eso, me iría aquí al lado oscuro de la fuerza. Fijaros qué bonito. Rendimiento lo veo bien. Tanto Genome como Ubuntu. El toque que le da siempre Ubuntu a Genome, ¿no? Que siempre creo que Ubuntu contribuye a Genome. Y que, bueno, que gracias a esa colaboración, pues, de Genome con Ubuntu y Ubuntu con Genome, pues, están encontrando un camino. El camino de la fuerza. Y GTK era, ¿no? Y, bueno, pues, me parece bien. Me parece correcto, ¿no? Es decir, que se va viendo buena cosa. De aquí a ocho versiones más de Ubuntu estamos ya en el año de un escritorio. Perdón, tenía que hacer la broma. Perdón. Bueno, por lo demás, sí he hecho en falta que algunos iconos se vengan aquí arriba. No voy a instalar las extensiones de momento del Topicons y todo eso. El simple Gen Recorder se ha venido, solo, sin yo decirle nada. Ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Pero, bueno, tenemos el icono de la Wi-Fi, del volumen, el de esto, el micrófono, que para decir que estoy grabando algo con el micrófono, evidentemente, porque si no saldría, no va a salir una barra de pan, ¿no? Si está grabando con audio, ¿no? Un micrófono, ¿no? Y, bueno, y por lo demás, veo bien. Sí, rendimiento bueno. El hardware bueno. Aplicaciones... Bien. Tienda de software... Aplicaciones Snap cada día más y cada día... Si es el futuro, mira, habrá que aceptarlo cuando sea. O sea, pero mientras que pueda, yo voy a seguir fiel. Fiel. Y, adiós, pongo por testigo que nadie me quitará mis puntos de... ¿No? Pero que yo seguiré siendo fiel hasta que se pueda. Si el día de mañana no se puede, o de pasado mañana, o de tres pasado mañana, pues, y hay que cambiarse, pues habrá que cambiarse. Todo el mundo es nada más. Flashpacker y todas estas cosas modernas. ¿Arware bien? Tienda de software bien para la gente, evidentemente, que no se quiere complicar. Bien, yo sigo... Fiel a mi sinieste. Esto, mal, por no ponerlo de serie. La aplicación retoca, señores, señores. Hay que ponerla de serie. Hay que ponerla de serie. Hay que ponerla de serie. Porque no tenemos, por decir algo rápido, opción a, siquiera, a quitar los iconos del escritorio, este que pone mi carpeta personal, directorio personal de Oji, papelera. No he visto la opción. No he visto. Si el basado lo encontráis y yo me la he saltado, perdona. Si no, no. No existe. Además, ahora que me fijo, fijaros esto moradito, los botones. Está muy bonito. Me gusta también con el tema negro. Le da ese pellizco. Ese que me decía antes, ¿no? Ese pellizco, ¿no? Tiene ese pellizco, ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta. Muy bonito, me gusta. Y, bueno, pues, por lo demás, pues, exista lo que te haga falta la tienda de software. No viene con la aplicación Amazon. Y, bueno, y todo muy bonito. ¿Qué querés que te diga? Vamos a abrir ya para finalizar, simplemente. A cerrar aquí. Abrir para finalizar, no sé, un writer de esto. No lo he abierto todavía la primera vez, ¿eh? Una vez que lo he abierto la primera vez, ya las siguientes... Lo sabía, ¿no? No lo sabía. Consejo del día. No, es la primera vez que lo abro. Y fijaros que ha abierto rápidamente. También es cierto que está en un SSD. Ojo, ¿eh? Tengo un SSD, un 850 Samsung, de Evo de Samsung. Y, bueno, fijaros que LibreOffice sí se da hasta bien el tema oscuro. ¿Ok? Se da hasta bien el tema oscuro. Miraros que bien, los iconos se ven el tema oscuro. Además, la primera vez que lo abro, se sale como a mí. El consejo del día. Cuando será mía. Y consejo del día y consejo de Mercadona será lo próximo. Otro chiste, hermano mío. Es que soy muy gracioso. Bueno, ni yo mismo me lo creo. Bueno, presentamos la versión 6.4 de LibreOffice. ¿Quieres conocerlo nuevo? Sí, pero me voy a alargar. Así que vamos a dejarlo para otro momento. No, que me alargo mucho. Bueno, y ya está. Esto ha sido Ubuntu... Iba a decir 18. Madre mía, como es tuve la cabeza. Esto ha sido Ubuntu... ¿Qué Ubuntu? Madre mía, ¿qué Ubuntu? 20, 20.04. Ubuntu 20.04, focal fosa, LTS, versión con soporte extendido, en beta, su rama de desarrollo beta. Y saldrá como estable a finales de mes de este mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Que decía Sabina. Madre mía. Pues nada más. Muchas gracias por permanecer... Uy, cerraré, termina. Es que ahora cuando esas cosas hacen soniditos. Bueno, muchas gracias por seguir ahí detrás del vídeo. Después de todas las tonterías que he dicho. Y nada, nos escuchamos en Samurai Hockey Posca. Mi demás Posca lo podéis encontrar en cualquier sitio. En YouTube, Yoyo Fernández, mi canal de YouTube Yoyo Fernández. Donde quiero que si os gusta el vídeo lo compartáis. Hombre, si lo compartís, algo que yo nunca he visto en Twitter. Decir, mira este vídeo de Yoyo. Mirad lo que está. Nunca he visto eso. Nunca. Algún retweet, pero no he visto a nadie que de manera personal... Yo lo hago mucho, ¿eh? Escribo un texto en Twitter. Este vídeo me ha gustado. Y dejo el link. Cito al autor. Y dejo el link. Yo lo hago mucho, pero yo nunca he visto que lo hagan conmigo. Hacerlo, cabrones. No es una broma. Hacerlo, coño. Este vídeo de Yoyo. Es un poco tonto, ¿no? Pero miradlo, ¿no? Me da igual que pongáis eso, ¿no? Es un poco tonto. Y hace gracias... Que le hacen gracias solamente al solo, ¿no? Pero bueno. Mirad este vídeo, coño. Que estamos... Cosas así, coño. Compartir el vídeo. Comparte el vídeo. Activa la campanita para que... Que te avise YouTube cuando le da la gana de que he subido un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal. Dale a muy bonito. Me gusta. Y bueno. Que yo sé que me lo va a desmonetizar cuando lo suba y ponga en el título Linux. Y cuando ponga en el título y en la descripción Linux. Porque YouTube es así. Me he desmonetizado al anterior. Y todavía no me lo ha dejado libre. Es decir, todavía no me... Porque YouTube es un canal. Ya que no le gusta que hablamos de Linux. Pues voy a hablar de Linux, YouTube. Que te va a cagar. Estamos en manos de Google. La plataforma es suya, no nuestra. Es decir, que solo nos queda protestar en Twitter. Y ya está. Otra cosa no podemos hacer. Y bueno. Que nada más. Si te ha gustado, compártelo. Suscríbete. Visítamelosalmorjoguiz.com Y me puedes seguir en Twitter. Arroba. Yoyo. 308. Nada más. Ubuntu. 20.04. LTS. Focal Fosa. En beta. Pero dentro de unos días. Versión final y estable. Ya sabéis. Si yo le doy mi... Del 8 al 10. En una escala de 8 al 10. Le doy un 8. Venga, nos vemos. Ciao.